la historia que escucharás a continuación está basada en hechos reales la siguiente experiencia va más allá de alguna enfermedad mental o consumo de sustancias prohibidas ya que el autor de esta historia se le realizaron pruebas de todo tipo para ver si sufría algún tipo de enfermedad o dependencia algún fármaco ilegal pero sorprendentemente todos los resultados profesionales que se le realizaron dieron negativo confirmando lo anterior esto quiere decir que la persona quien narra esta historia lo hizo completamente bien de sus facultades mentales él cuenta lo siguiente recuerdo claramente aquella mañana de invierno en la que al despertar e ir por mi primera taza de café mi vida cambiaría para siempre recuerdo que me preparaba para ir a la escuela era un día normal mis padres ya habían comenzado sus actividades laborales y yo me dirigía a cumplir las mías al salir de casa tomé mi bicicleta y el mirar sobre mi hombro derecho me percaté que a un lado de mí estaba mi vecina una anciana de edad avanzada con quien pasaba mis tardes platicando de anécdotas e historias antiguas ella se acercó a mí y me dijo con voz preocupante he mirado que has llegado un poco tarde para mi asombro y un poco pensativo le respondí sí claro lo que pasa es que mis tareas se han alargado un poco y fue necesario llegar a medianoche al principio no podía entender lo que aquella encena trataba de decirme simplemente le sonreí y me marché pasaron las horas y la noche me alcanzó yo estaba agotado cansado y muy sediento cuando llegué a casa había tenido un día muy pesado al recostarme a mi cama mis ojos se cerraban de sueño pero en poco tiempo comencé a escuchar unos ruidos que venían detrás de mi ventana algo así como una manada de patos que al mismo tiempo entonaban un solo sonido confundido y un poco de miedo me asomé por la ventana donde no pude mirar nada sólo un pobre señor que pasaba con su caballo y un perro viejo al lado el sueño me invadió por completo y quedé dormido a la mañana siguiente desperté con dolor de cabeza mis brazos dolían y mis ojos estaban muy rojos en ese momento pensé que sólo había sido una mala noche al levantarme me di cuenta que tenía unos pequeños rasguños en mis pies de inmediato me puse pensativo y trataba de darle una explicación lógica pero no pude así estuve presenciando cosas raras en mi cuarto desde partes húmedas en la pared hasta la luz del foco teniendo un brillo opaco y vibrante era el día 6 desde la primera vez que yo había estado presenciando cosas extrañas en mi vida pero una mañana tocan a mi puerta y era mi vecina que con unos ojos de preocupación me dijo ven necesito que sepas algo yo asustado cansado de no poder dormir me dirigí a su pequeña choza no quería contarle nada a mis padres ya que temía que no me creyeran cuando llegué a la casa de aquella señora un olor a incienso y velas de colores llamaron mi atención al instante sus palabras hicieron un nudo en mi garganta a lo que ella me dijo recuerdas aquella noche en que llegaste tarde a casa sentí tu presencia y quise ver si eras tú al mirar por la ventana miré como algo alado y enorme te acechaba desde arriba de un árbol y quise mirar bien con claridad que era aquella cosa que estaba postrada a centímetros de ti al escuchar lo que aquella señora me dijo me dispuse a contarle por lo que estaba pasando los últimos días ella me miró fijamente y tomó mi mano derecha y me dijo algo muy malo está por ocurrir y tienes que hacer lo que yo te diga paso por paso a esas alturas de mi vida ya no tenía nada más que perder así que me dirigí a casa y tomé un libro de ánimas y espectros al buscar encajar con alguno de ellos y sin respuesta me dirigí a mi computador donde buscaba casos similares de otras personas que estarían pasando por lo mismo que yo y a casi a punto de rendirme encontré a una mujer de 30 años llamada cristal al leer su blog y su historia era casi lo mismo que me estaba pasando a mí al tratar de comunicarme con ella y mandarle un email mi computador se apagó por completo las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear deprisa la regadera del baño se abrió sola y en mi ventana azotaba un fuerte aire quise correr y salir de casa pero mi puerta estaba atorada sentí que mi corazón se salía por mi boca y comencé a sudar y a tener pánico mi reloj marcaba las 3 5 de la mañana cuando recordé aquellos consejos que la vieja anciana me dio pero estaba tan aterrado que mi mente se bloqueó y mis manos comenzaron a sudar cuando estuve a punto de perder la cordura tomé una boca nada de aire y comencé a seguir los consejos de aquella señora el primero fue no grites fue muy difícil no hacerlo ya que cada vez más y más cosas estaban sucediendo cerré mis ojos y me contuve de gritar cuando al miedo me estaba venciendo recordé el segundo consejo que fue no te muevas mi cuerpo se paralizó y mis piernas comenzaron a temblar con una fuerza sobrenatural pude controlarlo pero al instante sentí como una mano recorría mi espalda y mi cuello en ese momento quise salir corriendo pero la puerta de mi recámara estaba atorada por más de unos segundos esa sensación no paró cuando miré de reojo una sombra que se acercaba a mí recordé el último de aquellos consejos no mires cerré muy fuerte mis ojos pero sentí aquella presencia sentía el latido de mi corazón en mis manos y un frío en mis músculos por fin después de algunos minutos todo se tranquilizó abrí la puerta y salí corriendo pero el reloj ya marcaba las cuatro de la mañana las calles estaban solas y oscuras en ese momento no sabía qué hacer decidí ir a buscar a la anciana para contarle lo que había pasado pero ella no estaba en su casa al volver a mi hogar lo miré estaba frente a mí era ese espectro que me estaba aterrando por varias noches sus alas eran muy grandes y su cabeza como la de un buitre me miró fijamente a un paso de mí y en voz fuerte le pregunté qué quieres de mí se acercó un poco más y me dijo te he mirado por varios años cada día cada noche que pasa te miro al dormir y te miro al despertar te sigo a cada paso que das me presento soy la histeria soy la ira soy tus miedos y tus fracasos y lo que quiero es tu alma ya que a diario te quejas de todo de que tu vida es una mierda te quejas porque respiras y hasta si sopla el viento vamos es hora de marchar tomó mi mano y cuando abrí mis ojos estaba encima de una nube mirando todo con calma todos dormían y todo estaba en silencio profundo en ese momento me pregunté si estaba vivo o muerto aquella criatura me llevó a un lugar que no conocía era un gran campo de flores de cempasúchila y en el medio un árbol enorme la mitad de ese árbol era verde y frondoso colgaban de allí frutos maduros hasta un canario amarillo vivía allí pero la otra mitad del árbol estaba seca solamente colgaban un par de hojas que estaban a punto de caer por el viento en el suelo y hacían un puñado de frutos descompuestos y moscas alrededor en ese momento mi mente estaba muy confundida y le pregunté al espectro que hacíamos allí él respondió ese árbol representa tu vida lo bueno lo malo y en el suelo cada flor es una oportunidad de reparar tu otra mitad tú decide reivindica tu vida sólo tendrás otra oportunidad de vivir no la desperdicies te estaré vigilando cada día y cada noche hasta que tus pensamientos y tu comportamiento sean los adecuados pero si no cumples con ello vendré por tu alma y habrás perdido tu última oportunidad a la medianoche cada vez que suene el reloj yo estaré más cerca de ti casi sentirás mi aliento solo recuerdo que abrí mis ojos y desperté mi cama confundido pero con certeza de lo que tenía que hacer salí a buscar de nuevo a la anciana y la encontré sentada en su vieja mecedora tomando una taza de café me miró y me dijo eres afortunado muchacho de haber librado esa gran prueba pero aquí no se termina aún te queda camino por recorrer y tendrás que hacer algo más tus miedos son el desperfecto de tu vida son tu parte débil sé fuerte al caminar al escuchar y al reír y ser fuerte al soñar después de un tiempo mis ideas y mi vida tuvieron un giro inesperado por fin todo volvió a la normalidad superando mis miedos y mis debilidades tengo que seguir fuerte en la vida ya que la experiencia que tuve con ese espectro y todo lo que había vivido sólo fueron pruebas de mi destino para cambiar las cosas malas que estaban cometiendo ahora que soy un hombre mayor mi vida es diferente después de la muerte de aquella anciana sólo me quedaron sus enseñanzas y sus consejos y aquel espectro que algún día me perseguía para todos lados sólo quedó el recuerdo y la advertencia de que algún día volvería si te gusta el terror te agradecería mucho que le dieras manita arriba que te suscribieras si aún no lo has hecho y que actives la campanita para estar actualizado cada vez que subo vídeo otra historia más para los archivos del averno